Sí, vámonos. Los que no estén suscritos, solamente Tampico SMO. Y aquí venimos amigos con todos ustedes mostrándoles más, mucho más. Como pueden ver amigos suscriptores, así luce nuestro querido puerto de Tampico, Tamaulipas. Y se los muestro a través de Tampico SMO, el único canal. Compartan los videos amigos, eso es muy importante. Estamos a muy cerca amigos de llegar a los 7 mil. Y vamos por más, mucho más. Y aquí venimos amigos con todos ustedes. Vean ustedes aquí, pues aquí se encuentra la unidad deportiva. Si tienen mucho tiempo que no vienen, pues aquí está Tampico SMO para mostrarles. Vean ustedes, así luce Tampico, Tamaulipas. Solamente Tampico SMO. Voy a, pues, amigos suscriptores, voy a aprovechar para mandar unos saludos con muchísimo gusto para todos ustedes que siempre están al pendiente de mis videos. Voy a mandar un saludo con muchísimo gusto para Maribel Longoria. Un saludo amiga Maribel Longoria. Te mando saludar desde aquí, desde la tierra que te vio nacer, Tampico, Tamaulipas. Maribel Longoria. Un saludo amiga desde Tampico, Tamaulipas hasta Houston, Texas. Maribel Longoria. Un saludo desde Tampico, Tamaulipas hasta Houston, Texas. Maribel Longoria. También voy a mandar un saludo con muchísimo gusto para Juan Acosta hasta Austin, Texas. Te mando saludar, amigo Juan Acosta. Y aquí venimos, amigos, con todos ustedes. Vean ustedes, así luce nuestro puerto de Tampico. Y se los muestro a través de Tampico SMO, el único canal. Vean ustedes, aquí veremos, pues, en principio, amigos suscriptores de aquí de la unidad deportiva. Vean ustedes cómo está remodelada la unidad deportiva, amigos suscriptores. Aquí se las muestro. A través de Tampico SMO. Espero que el video sea de su grado, amigos. Lo compartan y se suscriban a mi canal. Los que no estén suscritos. Voy a continuar con los saludos. Voy a mandar un saludo con muchísimo gusto a Alicia Torres. Un saludo, amiga Alicia Torres. Te mando saludar desde aquí, desde Tampico, Tampolipas. Y también para Teco Torres hasta California, Estados Unidos. Un saludo desde aquí, desde Tampico, Tampolipas. También voy a mandar un saludo con muchísimo gusto. Para Mercedes Arriaga. Un saludo, amiga Mercedes Arriaga. Te mando saludar desde la tierra que te vio nacer. Tampico, Tampolipas. Vean ustedes, amigos suscriptores. ¿Cuántas veces no abordamos un autobús de estos? Aquí se los muestra Tampico SMO. Y aquí continuamos con todos ustedes mostrándoles más, mucho más. Voy a mandar también un saludo con muchísimo gusto para Mercedes Arriaga. Un saludo, amiga Mercedes Arriaga. Guadalupe Moreno. Guadalupe Moreno. Un saludo para todos ustedes que siempre están al pendiente de mis videos. No olviden compartir los videos, amigos, para seguir haciendo más videos para todos ustedes, mis suscriptores. Y aquí sigo, amigos, con todos ustedes mostrándoles más, mucho más. Vean ustedes, amigos suscriptores. Nuestro puerto de Tampico. Y se los muestro a través de Tampico SMO. Voy a mandar también un saludo con muchísimo gusto para Leonel Tello. Un saludo, amigo, Leonel Tello. Y para tu señor padre. Permíteme tantito. Voy a mandar también un saludo con muchísimo gusto para tu mamá, Lourdes. Y para... Sí, Leonel Tello. A ver, permítame tantito, amigos, mientras aquí, pues, contemplen la tierra que nos vio nacer Tampico, Tamaulipas. Ah, un saludo para Leonel y para Esteban Tello. Y para la señora Lourdes. Con muchísimo gusto los mando a saludar desde Tampico, Tamaulipas. Un saludo para Esteros, Tamaulipas. Con muchísimo gusto los mando a saludar. Creo que están en Estados Unidos. No me dijeron en qué parte de Estados Unidos, pero los mando a saludar con muchísimo gusto. También voy a mandar un saludo con muchísimo gusto para Juan Reyes. Un saludo, amigo, Juan Reyes. Te mando a saludar desde aquí, desde la tierra que te vio nacer Tampico, Tamaulipas. Y aquí venimos, amigos, suscriptores. Con todos ustedes aquí en el Boulevard Adolfo López Mateos. Y se los muestro a través de Tampico SMO. El único canal. Espero que el video se dé su agrado. Amigos, lo compartan y se suscriban. Los que no estén suscritos. Solamente Tampico SMO. También voy a mandar un saludo con muchísimo gusto para Epifanio Rojas. Hasta Atlanta, Georgia. Un saludo, amigo. Epifanio Rojas. Hasta Atlanta, Georgia. Te mando a saludar. También voy a mandar un saludo con muchísimo gusto para Leticia Díaz. Un saludo, amiga Leticia Díaz. Te mando a saludar desde aquí, desde Tampico, Tamaulipas. Con muchísimo gusto. También voy a mandar un saludo con muchísimo gusto para Virginia González. Hasta Grecia. Un saludo, amiga Virginia González. Te mando a saludar desde aquí, desde la tierra que te vio nacer. Tampico, Tamaulipas. Y aquí vengo, amigos, con todos ustedes mostrándoles más, mucho más. Vean ustedes, así luce nuestro puerto de Tampico. Como pueden ver, amigos, suscriptores, está pues bien bochornoso. Está bueno para irse a la playa. Vean ustedes, aquí les muestro más, mucho más. Espero que el video sea de su agrado, amigos. Lo compartan y se suscriban a mi canal. Aquí vamos, pues, vamos a llegar aquí a... Pues aquí andamos, amigos. Aquí, miren, aquí de este lado, aquí donde les estoy mostrando, pues está la Colonia Obrera. Un saludo para todos los que sean de aquí, de la Colonia Obrera. Los mando a saludar con muchísimo gusto. Vean ustedes. Y aquí les muestro más, mucho más. Como pueden ver, ya Tampico está bien cambiado. Si se fueron cuando, pues, todavía había monte aquí en la... Lo que es la Laguna del Carpintero. Ahorita, pues, ya está todo bien cambiado, amigos, suscriptores. Aquí vamos a cruzar la... La Río Verde. Aquí la tienen, amigos, suscriptores. Para todos los que sean de la... Perdón, de la Colonia Obrera. Aquí les muestro su tierra, su barrio. Y aquí seguimos con todos ustedes, amigos. También voy a mandar un saludo para Ruth Sarayí. Un saludo, amiga, Ruth Sarayí. De la Colonia Obrera. Ah, para su hijo, Oliver Emilio. Un saludo para ustedes. Ando aquí. Vean ustedes. Aquí está la Colonia Obrera. No me dijeron de qué parte de la Colonia Obrera. Porque, pues, la Colonia Obrera es muy grande. Y aquí se las muestro. Y aquí continuamos con todos ustedes. También voy a mandar un saludo con muchísimo gusto para SM Hasta Europa. No me dijiste si eres amiga o amigo. Pero te mando saludar con muchísimo gusto. SM Hasta Europa. Y también no me dijiste de qué parte de Europa nos ves. Te mando saludar con muchísimo gusto. Voy a mandar también un saludo con muchísimo gusto para... Guillermo Villanueva Corzo. Un saludo, amigo. Guillermo Villanueva Corzo. Te mando saludar desde Tampico, Tamaulipas. También voy a mandar un saludo con... Bueno, Guillermo Villanueva Corzo. Manda saludos a la señora Yolanda del Ángel. Hasta Boca del Río, Veracruz. Con muchísimo gusto. Te mando saludar. Los mando saludar con muchísimo gusto desde Tampico, Tamaulipas. Y aquí continuamos, amigos suscriptores, con todos ustedes. Mostrándoles más, mucho más. Solamente Tampico SMO. No hay otro. No existe. Que los meta realmente a la intimidad como el canal que es de todos ustedes, mis suscriptores. Y aquí les muestro más, amigos. De verdad, amigos, espero que el video sea de su agrado. Lo compartan y se suscriban a mi canal. Y aquí continuamos, amigos, mostrándoles todo aquí alrededor, amigos suscriptores. De nuestra tierra hermosa. Tampico, Tamaulipas. Y aquí vamos a entrar ya al Boulevard Perimetral. Los mando saludar con muchísimo gusto desde aquí. También voy a mandar un saludo con muchísimo gusto para Berta Fortín. Un saludo, amiga Berta Fortín. Te mando saludar. Hasta Honduras. Un saludo, amiga Berta Fortín. Y aquí continuamos, amigos suscriptores, con todos ustedes. Vean, aquí les muestro todo aquí alrededor. Si tienen mucho tiempo que no vienen para esta zona. Aquí está Tampico SMO para mostrarles su tierra, su barrio. También voy a mandar un saludo con muchísimo gusto para Gerardo Cano. Hasta Houston, Texas. Un saludo, amigo Gerardo Cano. Hasta Houston. Te mando saludar desde aquí, desde Tampico, Tamaulipas. Y aquí les muestro más, mucho más. Vean ustedes, amigos. Aquí les muestro todo aquí alrededor, amigos. Aquí entramos ya al Boulevard Perimetral. En Tampico, Tamaulipas. También voy a mandar un saludo con muchísimo gusto para Carla 26. Un saludo, amiga Carla. Te mando saludar desde Tampico, Tamaulipas. Voy a mandar también un saludo con muchísimo gusto para... José Reinaldo Lara Viñas. Te mando saludar desde aquí, desde Tampico, Tamaulipas. Bueno, estos saludos se van hasta la Heriberto Quijo. Es un suscriptor que siempre nos invita a su casa y nos atiende de maravilla. Un saludo, José Reinaldo. Hasta la Heriberto Quijo. Y para tu señor padre, señor Timoteo Lara Díaz. Los mando saludar. Un saludo, amigo José Reinaldo. Es un suscriptor que siempre nos recibe de maravilla en su casa. Te mando saludar con muchísimo gusto. Un saludo también para Berta Audios. Un saludo, amiga Berta Audios. Hasta la Heriberto Quijo. Vean ustedes aquí les muestro más. Todo aquí alrededor, amigos suscriptores. Todo aquí alrededor les muestro. Para que... Para que se suscriban a mi canal. Los que no estén suscritos. Solamente Tampico SMO. Los mete la intimidad de la tierra que nos vio nacer. Tampico, Tamaulipas. Y aquí les muestro más. Mucho más. Voy a mandar también un saludo con muchísimo gusto. Para Víctor Rosario. Un saludo, amigo Víctor Rosario. Te mando saludar desde Tampico, Tamaulipas. Ciudad Madero y toda la región. Hasta Caracas, Venezuela. Un saludo, amigo Víctor Rosario. También voy a mandar un saludo con muchísimo gusto para Felipe Ramos Ávila. Un saludo, amigo Víctor Ramos Ávila. Te mando saludar desde Tampico, Tamaulipas. Vean ustedes, amigos. Aquí les muestro todo aquí alrededor. Díganme en los comentarios si alguno de ustedes es de esta colonia. Pues aquí les muestro todo alrededor, amigos. Vean ustedes qué bonito se ve. No cabe duda nuestro puerto querido. Por donde quiera que pasamos, amigos. Pasemos, pues Tampico es hermoso. Voy a mandar también un saludo con muchísimo gusto para Blanca Ramírez. Un saludo, amiga Blanca Ramírez. Te mando saludar desde Tampico, Tamaulipas. No me dijiste de qué parte nos ves, pero te mando saludar con muchísimo gusto. También voy a mandar un saludo con muchísimo gusto para Ángela García. Un saludo, amiga Ángela García. Y aquí sigo, amigos, con todos ustedes. Vean ustedes, aquí luce nuestro puerto de Tampico. Vean ustedes, aquí andamos ya cerca de... Bueno, no cerca, sino que andamos aquí enfrentito de la laguna del carpintero. Y ahorita les voy a mostrar más, mucho más. Miren, ahí este... Bueno, aquí es donde anteriormente les hice un video, amigos suscriptores. Aquí andamos en la Tolteca. Aquí andamos donde se pone los martes, el rodante. Ya les había hecho un video en toda esta zona, amigos. Y aquí les muestro todo aquel rededor. De verdad, amigos, espero que el video, pues, sea de su agrado. Lo compartan y se suscriban los que no estén suscritos. Solamente Tampico SMO. No hay otro que los meta en la intimidad como el canal que es de todos ustedes. Y compartan los videos, amigos. Píquenle al botón, suscríbanse. Ya estamos a muy cerca, amigos, de llegar a los 7,000. Y vamos por más, mucho más. Voy a mandar también un saludo hasta la congregación Anagua. A la familia Sobrevilla, Moctezuma. Son los dueños del restaurante de mariscos El Pescador. Que los espera con la mejor botana de toda la región. Los mejores mariscos, ahí lo encuentran en El Pescador. Y, pues, amigos suscriptores, si les gusta el baile, pues, este... En los sábados y domingos, música en vivo. Los espera El Pescador. La familia Sobrevilla, Moctezuma. Y aquí les muestro más, mucho más. Vean ustedes, amigos suscriptores. Nuestro puerto de Tampico. Voy a mandar un saludo... Voy a continuar con los saludos para la congregación Anagua. Voy a mandar un saludo con muchísimo gusto para Mónica Mesa Lara. Con muchísimo gusto te mando saludar desde aquí. Desde Tampico, Tampolipas. Hasta la congregación Anagua. También voy a mandar un saludo con muchísimo gusto para... Cecilia Natalí Mesa Lara. Y para Katy Mesa Lara. Y para María Renata Mesa Lara. Con muchísimo gusto. También para Almadelia. Almadelia Lara Viñas. Hasta la congregación Anagua. También voy a mandar un saludo para Pedro Cruz. De la congregación Anagua. Los mando a saludar con muchísimo gusto. Vean ustedes, amigos suscriptores. Aquí les muestro todo aquí alrededor. Solamente Tampico SMO. No hay otro. No existe. Y aquí les sigo mostrando, pues, despacito, amigos. Para que ustedes vean. Vean ustedes, amigos. Aquí les muestro un poquito más, amigos. Todo aquí alrededor de la Laguna del Carpintero. Vean ustedes. Tampico lo tiene todo. Hermoso que se ve en nuestro puerto de Tampico, amigos suscriptores. Vean ustedes. Aquí tienen la Laguna del Carpintero, amigos suscriptores. Y aquí voy a girar la cámara para mostrarles todo aquí alrededor, amigos suscriptores. De verdad, amigos. Espero que el video sea de su agrado. Compártanlo. Presuman nuestra tierra, amigos suscriptores. Con sus amigos, amistades. Estamos a muy cerca, amigos suscriptores. De llegar a los 7,000. Y vamos por más. Mucho más. Aunque hay personas que no les gusta la palabra de más, mucho más. O la palabra amigos, pues, Tampico SMO lo seguirá diciendo. Porque esa es la verdad. Les muestro más, mucho más. Amigos suscriptores. Y aquí les sigo mostrando, amigos. Pues, aquí está la rueda de la fortuna, amigos. Que parece que ya es este. Lo dejaron como muestra. Porque no tiene para cuándo terminarla. Pero aquí se las muestro, amigos. Tampico SMO nunca les va a decir mentiras, amigos. Siempre les dirá la verdad. Así las imágenes hablan por sí solas. Vean ustedes. Aquí está, pues, la laguna del carpintero. No cabe duda que está hermoso. También está bueno como para ir a la playa, amigos suscriptores. Está bien bochornoso. Vean ustedes. Vean ustedes cómo andan unas nubes aquí, este, rondando. Y, pues, está súper bochornoso. Pero no hay que quejarnos. Tampico lo tiene todo. Playa. Ríos. Esteros. Lagunas. Todos tenemos aquí en nuestro querido y hermoso puerto de Tampico. Y aquí les muestro más, mucho más. Vean ustedes, amigos suscriptores. Si se fueron cuando todavía no estaba este edificio, pues, aquí se los muestro, amigos suscriptores. Plaza Laguna. Así se llama. Vean ustedes. Hermoso que se ve en nuestro puerto de Tampico, Tamaulipas. Y se los muestro a través del único canal, Tampico SMO. Aquí andamos ya en la colonia del pueblo. Vean ustedes, amigos. Aquí les muestro todo aquí alrededor de la colonia del pueblo. Y la laguna del carpintero. Toda la gente se anda, pues, divirtiendo, amigos. Aquí se los muestro. Miren, hay bicicletas que les rentan para que ustedes pasen sanamente con la familia. Pues, aquí se los muestra Tampico SMO. Espero que el video haya sido de su agrado, amigos. Lo compartan y suscríbanse. No les cuesta nada suscribirse. No nada más vean los videos. Suscríbanse, amigos suscriptores. Para que este canal siga creciendo. Y yo seguirles mostrando más, mucho más. No me cansaré de decirles que cuando lleguen cansados, amigos. Con problemas, que hayan tenido un mal día. Sintonicen la programación de Tampico SMO. Y les aseguro que hasta el cansancio se les va a quitar. Viendo la tierra que los vio nacer. Tampico, Tamaulipas. Vean ustedes. Vean ustedes. Y si me faltó alguno por mandarles saludos en mi próximo video, les mandaré saludos con muchísimo gusto. Un saludo también, me acordé, para mi amigo, mi hermano, Gilberto Longoria, hasta Salamanca. No, 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 perdón. Zacatecas. Un saludo, amigo. No, no, no. Estoy mal. Un saludo para Gilberto Longoria, hasta... El estado de Guanajuato. Un saludo, amigo Gilberto Longoria. Y para toda tu bonita familia, te mando saludar desde aquí, desde Tampico, Tamaulipas. Y aquí les muestro más, mucho más. Contemplen nuestra tierra que nos vio nacer, Tampico, Tamaulipas, amigos suscriptores. Aquí les muestro más. Y como les digo, amigos, ya falta muy poco para llegar a los 7,000. Y vamos por más, mucho más. Vean ustedes, amigos suscriptores. Aquí les muestro todo aquí alrededor para que ustedes contemplen. Zacatecas. Un saludo, eh... Gilberto Longoria. Salamanca. No, 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 perdón. Zacatecas. Y aquí les muestro más, mucho más. Vean ustedes, aquí está la Laguna del Carpintero. Un... Una disculpa, amigo Gilberto Longoria, si mencioné mal. Te pido una disculpa. Ya te mandaré saludos correctamente, pero... Pues tu nombre lo estoy mencionando. Gilberto Longoria. Un saludo, mi hermano. También voy a mandar un saludo para... San Luis Potosí. Horacio Cristóbal Castro. Un saludo, amigo Horacio. Para ti, toda tu bonita familia. Para tu señora esposa y para tu nieto. Los mando a saludar con muchísimo gusto. Y aquí salimos al... Aquí terminamos el recorrido en el Perimetral. Boulevard Perimetral, amigos. Y con esta bonita y bella imagen me despido de ustedes. No sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal. Me den un like. Y activen la campanita para cuando yo suba un video. Le llegue la notificación que hay un nuevo video. De corazón se los digo, amigos. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.